Hola chicas, bienvenidas a mi canal Cocina con Magui. Esta vez les traigo una receta de un pozole, pozole de pollo rojo. Espero que les guste, les voy a dar a continuación los ingredientes, lo que vamos a necesitar. Aparte también vamos a hacer la salsa de aceite, no se si han escuchado de la salsa de aceite. Es especial para el pozole, está perfecta para el pozole. Entonces también vamos a hacer la salsa de aceite. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Para cocer el pollo vamos a necesitar 5 pechugas de pollo, 2 cabezas de ajo, una cebolla partida a la mitad, una cucharada de orégano, a sazón de pollo y una lata de pozole. Para hacer el chile para el pozole vamos a necesitar 10 chiles guajillos, 5 dientes de ajo, 2 cubitos de caldo de pollo, una cucharada de orégano y aquí tenemos 7 clavos y 7 pimientas. Esto es para el chile para el pozole. Para la salsa de aceite vamos a necesitar una taza y media de aceite, 3 dientes de ajo, 2 tazas de chile de árbol y sal. Y para cuando esté listo nuestro pozole vamos a necesitar rábanos, repollo, aguacate y cebolla. Y pues vamos a empezar con el procedimiento. Yo ya tengo agua hirviendo en esta olla. Mire, vamos a poner las pechugas. Las vamos a poner ahí. Los voy a tapar. Y vamos a esperar a que hierva ya con las pechugas ahí. Entonces, vamos a moler el chile. ¿Qué les parece? Miren, yo ya tengo aquí los chiles rocilos. Le vamos a poner el orégano, los cruditos de pollo, las pimientas y los clavos, los ajos y un poquito de agua. Esto lo vamos a moler. Nuestras pechudas ya están hirviendo. Miren, lo que vamos a hacer, si ven todo eso blanco que le sale del pollo, yo cuando hierve ya le vuelvo a tirar todo el agua. le doy una lavadita. Para que se le tire todo eso sucia. y le vuelvo a poner agua. Entonces ya después del agua lo vamos a poner a hervir de nuevo. pero ya junto con todos los los ingredientes que les di para cocer el pollo. Miren, le vamos a poner las dos cabezas de ajo, la cebolla, el orégano y el pozole. Miren, yo ya lo enjuagué. Entonces lo vamos a poner junto con todo. Y además le vamos a poner el jiria. todo junto. Este pozole es muy fácil, muy rápido y sale muy rico. Yo lo hago de pechuga de pollo porque no sale con nada de grasa. Por eso me gusta mucho usar la pechuga pero ustedes pueden usar igual pueden usar pollo entero, pierna, muslos. Miren, lo vamos a poner a hervir hasta que la pechuga esté suavecita. Lo voy a tapar y mientras tanto vamos a hacer la salsa de aceite. hoy le vamos a poner el sazón de pollo también. Y ya se lo voy a poner todo porque no tengo mucho. Para esta ollita, para un bote de pozole con medio botecito de este tienen miren, yo no le pongo sal, no le pongo nada de sal, uso solamente el sazón. Entonces vamos a preparar la salsa de aceite. vamos a poner los ajos, miren, yo aquí ya tengo mi taza y media de aceite. vamos a poner los ajos para que se doren. los ajos ya están doraditos entonces ya voy a apagar el aceite y voy a vaciar los chiles. el aceite está bien calientito, miren, bien rápido que se se doran los chiles. Entonces esto vamos a dejar que se enfríe para poder molerlo y mientras tanto vamos a picar la verdura. Entonces esto dejamos a que se enfríe. Están listos, ya se enfríe el aceite entonces vamos a molerlo. Esta salsa la pueden usar para todo para un caldito de pollo hasta para una sopa huevona. Miren le vamos a poner sal la sal ya es al gusto y la vamos a moler. nuestra salsa ya está lista miren que rica con 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 salsita me van a chupar los dedos y el pozole y a mí a a pechugas ya están suavecitas entonces las saqué de la olla miren saqué los ajos y la cebolla también se lo sacan vamos a deshebrar la pechuga miren está bien blandita bien deshebrada está muy caliente por eso uso los teledores después de que terminemos de deshebrar la vamos a poner para atrás vamos a dejar que el pozole hierva ya con la pechuga deshebrada por unos 10 minutos solamente ya todo está listo ya el pozole también está ya tiene un yo le eché otros dos cubitos de sazón de pollo porque me faltó poquito entonces yo le puse otros dos cubitos aparte de lo que ya le había puesto entonces le vamos a vaciar el pollo lo vamos a mover mira y lo vamos a poner para atrás otro gatito en la luna ok ya pasaron los 10 minutos que de gir viendo mi pozole entonces ya lo vamos a apagar y vamos a servir un plato yo tengo mis platos pozoleros están bastante grandecitos miren miren que rico le vamos a poner miren yo aquí tengo ya mi verdura picada la salsa unos chips para acompañar el pozole entonces le vamos a poner el repollo todo es al gusto alguno les gusta mucho o algunos no les gusta o algunos muy poquito vamos a poner los rábanos la cebolla el aguacate miren a a mi me gusta bastante el aguacate yo casi le pongo la mitad de uno le vas a poner según tu gusto le vamos a poner uno más que rico le vamos a poner la salsa se me olvidó decirles de los limones al principio pero pues yo creo que ya todos ustedes saben que lleva el limón al pozole algunas personas no les gusta el limón pero yo pienso que es un ingrediente muy importante en el pozole miren le vamos a poner la salsita de aceite ahí hasta me pasó un tragote de saliva miren y su limón miren que rico se mira esto y lo vamos a acompañar con los chips y creo que eso es todo amigas es todo por hoy espero que pongan en práctica esta rica receta no se van a arrepentir como siempre se lo digo y nos vemos en la próxima con otra receta riquísima deliciosa aquí los espero en mi canal por favor pongan like comenten si tienen alguna pregunta de algo que no entendí bien me pueden hacer la pregunta yo les principal es cocinar con amor que dios los bendiga nos vemos en la próxima receta adiós